Es una nueva expresión de solidaridad y hermandad de Taiwán con Nicaragua. Por eso hoy día estamos acá para hacer entrega del primer desembolso de ese fondo de 500 mil dólares. Eso será dedicado para adquirir los artículos como colchonetas, como frazadas, mosquiteros, kit de higiene, kit de medicamentos y también paquetes alimentarios. En la firma de este importante desembolso también ha estado presente Iván Acosta, ministro de Hacienda, así como el ministro director del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación, Guillermo González. En tiempos de pandemia y los efectos destructivos que produce, valoramos las expresiones concretas de solidaridad del gobierno y pueblo de China-Taiwán. En este caso, en el ámbito de SINAPRED. Expresando en nombre del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, del compañero presidente y comandante Daniel Ortega Saavedra y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, nuestro agradecimiento a la señora presidenta Tsai Ing-wen y a su pueblo, el pueblo de China-Taiwán. Esta ayuda podría llegar a 25 mil personas que son afectadas cada año por estos fenómenos. Les informó Oscar Morales.